La propuesta de Petro de autorizar la droga No cabe duda ninguna de que de eso trató el discurso de Petro en la ONU Si es maldito el combatir contra la droga, pues lo que queda es autorizarla La propuesta Biden en su discurso ante la ONU estuvo durísimo con Putin Pero durísimo ¿Qué pasa con la ganadería? ¿Amenazada la ganadería por las invasiones? ¿Por la toma de las tierras? Twitter llamará a declarar a Musk la próxima semana La batalla continúa Musk ya no quiere la operación para comprar a Twitter Twitter replica y demanda a Elon Musk Golpeado Trump y tres de sus hijos por fiscal de Nueva York Acusado por fraude Vaya, vaya Biden confía en que los Estados Unidos frene la inflación Ojalá sea así Los Estados Unidos subió por primera vez el precio de la gasolina en 99 días La gasolina arriba por primera vez Fiona, el huracán está por el Caribe en categoría 4 Amenaza las Islas Bermudas Amenaza después al continente en la parte norte Casi llegando al Canadá En el Canadá en el Canadá mismo Fiona, un desastre de huracán Washington creará una agencia para atender migrantes Están llegando muchos desde el sur de los Estados Unidos Especialmente desde Texas y la Florida En Medellín no habrá autos a gasolina desde el 2035 Faltan todavía 13 años pero Medellín se anticipa En Cuba hubo campos de trabajo forzado Ya no se habla del tema Cuba El senador Mario Castaño Aceptó cargos por corrupción Todos los que se le hacían Dios mío Los padres de la patria Rodolfo Hernández Candidato que fue a la presidencia de la república Enfrentado a Gustavo Petro Renuncia al Senado Dice que tenerlo a él en el Senado Es como poner a Messi El futbolista argentino Deportero Él no sirve para eso Es la confesión que hace Rodolfo Hernández Frank Rubio Es el primer astronauta del Salvador Está listo para salir a cumplir su misión Un monasterio del siglo XVI Una joya histórica y arquitectónica Fue destruida por un bombardeo ruso Esto en Ucrania Beber jugo de naranja Retrasaría el envejecimiento Es un descubrimiento científico muy reciente Beban jugo de naranja Tiene vitamina C Y dicen los científicos Puede retrasar el envejecimiento El servicio militar obligatorio También es una campaña de Petro Abolir el servicio militar obligatorio Para reemplazarlo Por un tal servicio civil ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿E ¡Gracias!